Saludos amigas y amigos, les recordamos que el informativo Ecuador en Contacto presenta las noticias más destacadas del día del acontecer nacional. Saludos amigas y amigos, les recordamos que el Consejo Municipal de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y amigos, les recordamos que el Consejo Municipal de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y amigos, les recordamos que el Consejo Municipal de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y amigos, les recordamos que el Consejo Municipal de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y Transporte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Comisión de Tránsito. Saludos amigas y Transporte de la Comisión de Tránsito y仙ios en masse. que más siguen a ti en Hawái con ya y manta yo canto en este toque me dijo, su función ya que hay bolsos, su función ya que hay si hubo, lo compraría, lo compraría me dijo siempre porque se lo está haciendo, se lo está haciendo pero todo que se lo hacía, se lo hacía y se lo hacía, se lo hacía porque así no lo hacía, no lo hacía y no lo hacía y se lo hacía, se lo hacía que no lo hacía porque se lo hacía que ya no lo hacía y que no lo hacía seguro eso el los que yo no si yo tengo que yo no no entonces , en la frecuencia, en la frecuencia, en la frecuencia, en la frecuencia, la gente está en la frecuencia. Y en el caso de la gente, en el caso de la gente, lo que hace la ruta, no se puede cambiar la ruta, entonces, en el servicio de los Estados Unidos, no se puede. No se puede. ¿Cuál es el informe de los estudios socioeconómicos? 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 que nos ayudan a la técnica y nosotros estamos en China y en Irlanda. ¿Se ha hecho la ordenación de la tierra? 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 y se puede en el segundo y definitivo debate. Si, entonces, lo que se ha aprobado o desaprobado, lo que lo ha hecho en Holanda. Si, ¿cómo se dice alcalde, si 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 dice alcalde, si dice alcalde, si dice alcalde, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.